El fetichaje no lo veo, nigga Si no lo veo, no lo creo, nigga Solo quiero saber si tú me vas a hacer leal Ya no quiero que nadie joda mi salud mental Pensaba que lo nuestro era incondicional Pero parece que este libro llegó a su final Ya no me creo tu mentira por más que tú llores Ya no me engañan ni tus besos con sabor a flores Mi pana dice que a esta puta todas las ignore Que siga haciendo money, que yo nunca me enamore No te seas celoso, es que yo cuido lo mío Te escribo mensajes, pero al final no lo envío Tu comportamiento hace que yo sea frío Y tus actitudes me tienen hecho un lío Prefiero estar solo como Ico, no soy lonely Lentamente todo eso me mata y es lowly Dice que me conoce, pero nah, you don't know me Dice que me quiere, muestralo, baby, show me Si me pasaba algo, la primera que llamaba Tú querías eso, pues yo eso te compraba Nunca te has fijado como yo a ti te miraba Me cuesta decirlo, pero creo que te amaba Lo peor ha sido todo el tiempo perdido No sé qué decir cuando preguntan dónde ha sido Y tus amiguitas diciendo que yo decido Yo no creo en eso, pero me cago en cupido Solo quiero saber si tú me vas a hacer leal Ya no quiero que nadie joda mi salud mental Pensaba que lo nuestro era incondicional Pero parece que este libro llegó a su final Ya no me creo, tú mentiras por más que tú llores Ya no me engañan ni tus besos con sabor a flores Mi pana dice que a esta puta todas las ignore Que sigue haciendo money, que yo nunca me enamore Si algún día me voy, ten claro que ya no vuelvo Ya no enseño el cora, por eso yo me lo envuelvo No quiero tu amor, con ti que te lo devuelvo Y estas heridas yo solo me las resuelvo Ahora se ha vuelto fácil decir un te quiero Hay cosas que tú no puedes comprar ni con dinero Yo sigo muy tranquilo, por amor yo no me muero Por chica como tú me convertí en un bandolero Ya, 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 el que de verdad te quiere no falla Tú nunca puedes cruzar esa raya Cada día era una batalla Tú solita hiciste que yo me vaya Ahora di por ahí que soy malo Y que tampoco te daba regalo No quiero ver ni tus fotos, no quiero ver tus estados Si me escriben whatsapp lo de sin sal Solo quiero saber si tú me vas a hacer leal Ya no quiero que nadie joda mi salud mental Pensaba que lo nuestro era incondicional Pero parece que este libro llegó a su final Ya no me creo, tú me tiras por más que tú llores Ya no me engañas ni tus besos con sabor a flores Mi pana avisa que a estas putas todas las ignore Que siga haciendo money, que yo nunca me enamore